La Corte Suprema de Justicia se opone a propuestas que pongan en peligro reglas de la democracia. Cualquier modificación que debete de mejores herramientas a los servidores judiciales en la lucha contra la corrupción es bienvenida, mientras no avasalle la tradición jurídica nacional. Este es el comunicado de la Corte Suprema de Justicia, fechado Bogotá, jueves 23 de febrero del 2023. La Corte Suprema de Justicia se opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales que pongan en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados. En cabeza de jueces y fiscales, con el valioso aporte del Ministerio Público, la rama judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanentes u ocasionales y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos. A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños. Cualquier modificación legal que se dignifique al servicio judicial, dotándolo de mejores herramientas institucionales para la lucha contra la corrupción. Dentro de las reglas del ordenamiento constitucional de la democracia nacional, es bienvenida mientras no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.